Hola, muy buenos días a todos. Gracias por su tiempo y por acompañarnos durante esta sesión. A continuación, quisiera presentarles las indicaciones para que disfruten de este webinar. Esta sesión tendrá una duración de 45 minutos, donde podrás interactuar durante este chat. Y al finalizar, habrá un espacio de preguntas y respuestas. Los micrófonos permanecerán cerrados hasta que se finalice esta sesión y podrán levantar la mano para su participación. Me presento, soy Claudia Guevara, directora de Comunicación y Marketing en Optimity Network. Y el día de hoy estaremos hablando acerca de la importancia de la privacidad de datos dentro de la era digital. Haciendo énfasis sobre la importancia de la protección de datos personales en las organizaciones y la relevancia de llevar a cabo una buena estrategia en seguridad de la información. Le quiero ceder la palabra a Carlos Argumedo Calderón, especialista en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicación, desempeñando el rol de 3D Data Protection en Optimity Network. Carlos ha presentado servicios de consultoría y auditoría sobre protección de datos personales en México, con experiencia en diferentes sectores, como es la banca, retail, turismo, gobierno federal, entre otros. Bienvenido, Carlos. Claudia, muchas gracias por tu presentación. Estimados asistentes, muchas gracias por su tiempo. El día de hoy estaremos platicando acerca de un tema tan interesante y tan retador, la protección de datos personales. Me gustaría empezar platicándoles el por qué es importante la protección de datos personales en entornos digitales. El tema de privacidad y ahora la privacidad digital rara vez ha estado lejos del centro de atención y la noción de privacidad ha cambiado. Y ha cambiado en virtud de que las sociedades postmodernas están basadas en la información y mayormente en información digital. Es por eso que la protección de datos personales en entornos digitales se ha convertido en un tema central. En otras palabras, se ha vuelto más compleja, ya que los datos personales, su privacidad y protección, se ha convertido en uno de los retos en esta era de transformación digital más importantes. Hoy en día, vivimos en una sociedad de información en donde nosotros, los humanos, no paramos de generar datos, ya que desde el primer minuto que despertamos y comenzamos nuestro día, empezamos a generar datos digitales. Y esto continúa de tal manera que hasta dormidos seguimos generando datos. Es por eso que este activo se ha vuelto tan importante que hoy se dice que el nuevo petróleo son los datos personales. Y este nuevo petróleo, este nuevo activo, trae de manera intrínseca riesgos. Es por eso que les comparto este reporte del World Economic Forum, que habla de los principales riesgos de manera global para las organizaciones, el cual menciona que los ciberataques y el robo y fraude de datos seguirán siendo uno de los principales riesgos para este año y los que siguen, así como de los riesgos con mayor probabilidad de ocurrencia y de mayor impacto a las organizaciones. De igual forma, Verizon, a principios de este año, en su reporte de investigaciones de brechas de datos, menciona que una de las principales causas de estas vulneraciones lo son el abuso de privilegios y el mal uso de datos. Y todo esto es relevante en virtud de que en México y el mundo, sin importar el sector en el que estemos, sin importar en qué nos desempeñamos en nuestros negocios, estamos viviendo una realidad, la realidad de transformación digital. Temas como cómputo en la nube, temas como transformación digital, temas de inteligencia de negocio, mercadotecnia digital, aspectos de machine learning, inteligencia artificial, automatización, minería de datos, comercio electrónico y banca electrónica, son temas que cada vez más son más comunes y la adopción en estos temas en México cada vez es más común en nuestros entornos digitales. Carlos, parece que tenemos un problema técnico, nos están viendo en los textos de la presentación. Demos un minutito, por favor, para revisar este tema. ¿Se escucha bien? Una disculpa por los problemas técnicos. Les comentaba que estos temas de transformación digital, como lo son cómputo en la nube, inteligencia de negocio, mercadotecnia digital, machine learning, inteligencia artificial, minería de datos, comercio electrónico, industria 4.0 y banca electrónica, son aspectos que ya estamos viviendo que son una realidad en nuestros negocios. Sin embargo, sin llegar a generalizar, cuando el negocio se quiere subir a esta gran ola de innovación, se puede perder de vista las consecuencias y responsabilidades en materia de protección de datos personales. Y es que hablar de transformación digital es hablar de datos. Hoy en día, las empresas ya no son solamente empresas de productos y o servicios, ya son empresas de datos. Complementando lo anterior y a manera de analogía, los seres humanos somos 70% agua, las empresas son 100% datos. Y es que de manera conjunta, con toda esta transformación digital que estamos viviendo, estamos entrando a una ola de privacidad de manera global, que ha venido repercutiendo directamente al núcleo del negocio. Permítanme platicarles por qué les comento esto. En México, con su Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, somos pioneros a nivel Latinoamérica, ya que fue el primer país de América Latina en contar con una Ley de Protección de Datos Personales. Posteriormente, le siguen a Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Perú. Y en abril del 2018, del otro lado del mundo, entró en vigor el Reglamento General de Datos Personales de la Unión Europea. Y este reglamento marcó un antes y después de la protección de datos personales. En virtud de que tuvo un impacto global, ya que muchos países en diferentes partes del mundo han adoptado el esquema regulatorio de dicho reglamento. Tal es el caso de China, de Singapur, Brasil, que entra en vigor su ley el próximo año, y California. Y México no es la excepción. ¿Por qué les comento? Porque cuando entró en vigor la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, también tiene una gran influencia de este gran reglamento. Y bueno, todo esto viene a colación, ya que estamos entrando a una era en la que esta gran ola de regulación de protección de datos personales está empezando a regir la manera en la que hacemos negocios. A continuación, les mostraré algunos temas relevantes que han afectado directamente al negocio. Empecemos con México y algunos temas de relevancia que sucedieron en este año. Caso KPMG. Caso KPMG, lo que sucedió fue que un grupo de empleados que tenían acceso al SAT, al Servicio de Administración Tributaria, accedieron y descargaron datos personales de carácter fiscal de más de 40 clientes de esta firma. y fueron almacenados y expuestos en un ambiente de nube. Sin embargo, el problema no es el almacenamiento en este ambiente de nube, sino el problema es el desconocimiento de la responsabilidad compartida entre este proveedor de nube y la organización, teniendo como impacto la reputación de esta firma internacional. Ahora, Caso Porrua. Recordemos el reporte del World Economic Forum que les mencionaba hace unos momentos. Este reporte mencionaba que los ciberataques iban a ser uno de los principales riesgos y en este caso lo que sucedió a esta librería fue la vulneración de dos bases de datos que contenían más de dos millones de registros de datos personales. Y aunque la librería sacó un comunicado diciendo que era una base de datos obsoleta, está incumpliendo uno de los principales rectores, uno de los principales principios rectores de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, que es el principio de calidad. Y antes de entrar a la conclusión de este tipo de impactos por cuestiones de datos personales, me gustaría que analicemos ahora algunos casos internacionales, tales como el caso de Marriott, la hotelería, la cadena de hoteles que tiene presencia en las principales ciudades alrededor del mundo y la aerolínea británica. En ambos casos, la oficina del Comisionado de Información de Reino Unido estableció un precedente sumamente importante al multar con el 1.5% de los ingresos globales de esta aerolínea. Lo que significa que estamos viendo la mayor multa impuesta con un monto total de 205 millones de libras esterlinas. Ahora bien, platiquemos el caso más claro del por qué la privacidad regirá la forma de hacer negocios. Caso Facebook y Cambridge Analytica. Este caso es el resultado que hoy una persona puede manipular la economía de un país con tan solo un tweet gracias a la manipulación de más de 50 millones de datos personales. Pero platiquemos por qué les comento esto. ¿Cómo se logró dar este impacto global? En las elecciones presidenciales pasadas en Estados Unidos, Cambridge Analytica usó más de 50 millones de registros de usuarios de Facebook, manipulando para favorecer al actual presidente y desfavorecer a su principal oponente. Posteriormente, cuando sale a la luz pública este hecho, el Senado de Estados Unidos cita comparecer al CEO de Facebook, Mark Zuckerberg. Y lo interesante es que una senadora cuestiona a este CEO preguntándole si estaba dispuesto a cambiar su modelo de negocios para que ponderara la privacidad de los usuarios de Facebook, a lo que este CEO contestó que no estaba seguro y que tenía que checar con su equipo. Acto seguido, la Federal Trade Commission de Estados Unidos anuncia la multa a Facebook por más de 5 billones de dólares y el mismo CEO sale ante los medios a declarar que Facebook preponderará sobre todos los casos la protección de datos personales de los usuarios y cambiando por completo su modelo de negocio. Es por eso que Optimity ha desarrollado su solución 3D Data Protection bajo la perspectiva de la adopción de privacidad como núcleo de negocio. Les comparto estos 6 puntos que son de suma importancia para esta nueva era de la manera en que hacemos negocios. Número 1 una cultura consciente una concientización en todos los niveles estratégico táctico y operativo desde la alta dirección hasta todos los agentes operativos transversalmente en todas las líneas de negocio. Como como punto número 2 es la postura proactiva de protección de datos personales. Hoy en día necesitamos cambiar el enfoque de nuestra estrategia de seguridad que muchas veces está basada en la prevención. Muchas organizaciones únicamente se quedan en la seguridad perimetral cuando hoy en día se ha comprobado que ya no es suficiente que ha quedado rebasado esta seguridad perimetral. Es por eso que debemos cambiar este enfoque y contar con una arquitectura de seguridad multicapa y que las áreas de ciberseguridad privacidad TI riesgos y legal deben converger bajo una misma estrategia. El punto 3 punto 3 la privacidad y seguridad por diseño. Cuando empecemos un nuevo proceso de negocio cuando querramos innovar algún producto y o servicio debemos embeber la seguridad y la privacidad desde su concepción y no al final del proyecto ya cuando está a punto de salir al mercado. Es mejor empezar con abogados que terminar con abogados. Esta frase hace algunos días un colega me la compartió y tiene toda la razón. Sin embargo no nos limitemos a solamente a los abogados. Empecemos con estas áreas que les comento ciberseguridad riesgos legal TI desde su concepción y el impacto que vamos a tener del resultado de esto va a ser benéfico para nuestro negocio. Como número 4 es la adopción de mejores prácticas. Sabemos que toda ley es perfectible y las de protección de datos personales no son la excepción. Es por eso que debemos adoptar mejores prácticas tales como ISO 27001 marco de trabajo de ciberseguridad de NIST por mencionar algunas. Y esto tiene como finalidad elevar el nivel de madurez de la organización en materias de seguridad de la información y protección de datos personales. Y como consecuencia también vamos a elevar la confianza de nuestros clientes de nuestros proveedores y colaboradores respecto a su privacidad. El punto número 5 es un mapeo de datos personales. Y el mapeo de datos personales es identificar cuál es el flujo de estos datos personales dentro de toda la organización. Saber cuáles son los activos de información que juegan en estos flujos. Saber quién tiene acceso y con qué privilegios. Así como también es saber qué medidas de seguridad tienen estos activos de información. e indudablemente saber qué datos estamos manejando dentro de estos flujos. Y al poder saber todo esto y tener visibilidad de punto a punto vamos a poder empezar con un gobierno de datos personales. Y el gobierno de datos personales es el desarrollo estratégico, táctico y operativo aplicable a las diferentes actuaciones de la organización. Es decir, es el conjunto de procesos destinados a asegurar que los datos personales sean gestionados conforme a la legislación aplicable y las mejores prácticas adoptadas. Estos son algunos de los puntos que el equipo de Optimity ha desarrollado para la adopción de la protección de datos personales como núcleo de negocio. Y que sin lugar a dudas Optimity los podemos ayudar a implementar en sus organizaciones. Ahora platiquemos acerca de los retos y tendencias de protección de datos personales. Operación contra cumplimiento no es un reto nuevo sin embargo sigue siendo de gran importancia ya que la operación no va a parar y siempre va a estar en constante cambio y al querer mantener el mismo ritmo entre la operación y cumplimiento podemos llegar a caer en la famosa frase de cumplimiento. Y es que los recursos que tenemos son finitos. Ninguna organización sin importar su tamaño cuentan con todo el tiempo ni tampoco cuentan con todo el dinero. Estamos honestos no hay dinero que alcance y muchas veces el equipo de trabajo también es escaso. Es por eso que debemos de hacer más con lo que tenemos y al querer mantener esta operación y el cumplimiento al mismo ritmo con estos recursos que hoy en día tenemos nos ha llevado ante esta realidad. Hoy en día las empresas se dividen en dos. Las que ya fueron vulneradas y las que aún no han sido vulneradas o simplemente no saben que ya están vulneradas. Y esto tiene su fundamento en varios casos como lo es el de Spey y Banco de México. ¿Ustedes saben cuánto tiempo estuvieron los cibercriminales dentro de la red e infraestructura de Spey? Les voy a platicar acerca de este caso porque es muy interesante esta parte. Es muy interesante saber cuánto tiempo las empresas podemos estar con los cibercriminales dentro de nuestra propia casa. Estuvieron más de un año y medio haciendo inteligencia dentro de la red e infraestructura de Banco de México y Spey. ¿Por qué haciendo inteligencia? Porque atacaban al lado A para saber cómo iban a responder, para conocer los protocolos y después hacían exactamente lo mismo con otro activo, con otro lado B, por así decirlo. Y todo esto es para aprender cuáles son los protocolos, cuáles son los procesos que estas organizaciones tenían. Es por eso que cuando lo ejecutaron inmovilizaron a Spey y Banco de México. Y el último gran reto que va de la mano con lo que les acabo de contar es el tiempo que nos tardamos sin identificar una brecha. Mandiant es una organización internacional que es experta en respuesta a incidentes de seguridad. Y en su reporte de este año menciona que el tiempo promedio se tarda 70 días en negar la brecha y más de 60 días es el tiempo promedio para contener esta brecha. Y a manera de analogía el tiempo que nos damos cuenta pongámoslo en algo más cotidiano por así decirlo. Imaginemos que nos tardamos más de 70 días en darnos cuenta que nuestro hijo está enfermo o simplemente que nuestra llanta del coche está puesta. Es típico, no cabe en las cabezas, no es algo racional. Es por eso que es por eso que debemos estar segundo, porque estamos teniendo problemas con nuestra atención a internet. Una disculpa estimados. Seguimos platicando acerca de estos datos que mandan la especialista en respuesta a su reporte de este 2019. Otro de los datos que mandan indica es que las organizaciones que se tardan menos de 100 días en identificar la brecha ahorran más de un millón de dólares. y las organizaciones que se tardan menos de 30 días en contener estas brechas gastan un millón de dólares menos que aquellas que se tardan más de 30 días. Las organizaciones debemos estar preparados para este tipo de eventualidades. Hoy en día la respuesta a incidentes de seguridad ya no es un tema exclusivo del área técnica, del área de seguridad, información, del área de TI. Hoy debemos saber cómo impacta en cuestiones regulatorias, cómo comunicarlo a los clientes, a la alta dirección, cómo manejar las crisis. Les pongo un ejemplo de Bitso, el exchanger de criptomonedas más grande de México. Hace algunos meses, un viernes por la tarde, saca un comunicado en redes sociales. Y a manera de resumen es creemos que tuvimos una vulneración. Y esto estuvo interesante porque no dijeron que tuvieron una vulneración, dijeron creemos. Y por ello nos vamos a desconectar y vamos a revisar nuestra infraestructura. Eso quiere decir que no vamos a dar servicio desde este momento hasta el lunes. Este comunicado que saca Bitso deja muy en claro las expectativas para sus clientes. Y aún así comenta el lunes les daremos más información y durante todo el tiempo les estaremos comunicando qué estamos haciendo. Lo interesante y a lo que quiero llegar es que después de este suceso platicando con algunas personas de Bitso me comentaban que no perdieron ni un solo cliente. Fue un manejo de respuesta a incidentes acertado, eficaz y eficiente. ahora bien hablemos de algunas tendencias sabemos que muchas veces es imposible no subirnos a las tendencias tecnológicas porque nos arriesgamos a no estar innovando a perder mercado a perder clientes y volvernos obsoletos y a manera de ejemplo les comparto algunos casos caso Kodak Kodak no apostó por la era de las fotografías digitales y la consecuencia inmediata que tuvo fue la desaparición de una de sus líneas de negocio más grandes el rollo fotográfico caso Blockbuster de igual forma ya era obsoleto su modelo de negocio tan es así que hoy en día cuando nosotros queremos rentar o ver algún tipo de película de series lo hacemos a través de streaming con Netflix con estas compañías que hoy están ganando mercado y que destruyeron a este gigante que en su momento era y caso Nokia y Olivetti estaban listadas dentro del Fortune 500 de 1990 y años después ya no estaban listadas en la misma lista de Fortune 500 ¿Qué quiero decir con todo esto? Sabemos que no les quiero decir que no se sumen a estas transformaciones digitales sino que cuando lo hagan lo hagan bajo un esquema de protección de datos personales como núcleo de negocio estas son algunas tendencias también que en un reporte de Deloitte saca como unas tendencias para los siguientes años desde el 2018 para el 2022 negocio digital hoy en negocio digital sabemos que los datos y procesos del negocio están fuera del perímetro la adopción de este tipo de tendencias indudablemente llevan retos y consecuencias tanto jurídicas tecnológicas y de seguridad de la información internet de las cosas la adopción de internet de las cosas en otros países ya está muy avanzado aquí en México considero que vamos un poco lento en esta adopción big data y analytics bueno pues les acabo de platicar caso de facebook y cambridge analítica justamente es eso el big data y analítico de datos redes sociales movilidad aplicada van a seguir siendo tendencia para las organizaciones hoy nos damos cuenta que muchas cada vez más organizaciones adoptan este tipo de redes sociales para estar en contacto con sus usuarios cómputo en la nube hoy en día se tiene una falsa sensación de seguridad respecto al cómputo en la nube en sus distintas versiones no importando cuál sea el ambiente sin embargo como les comento es el cómputo de la nube la adopción del cómputo en la nube es una responsabilidad compartida entre su proveedor y su organización bring your own device sigue siendo tendencia va a seguir siendo tendencia para los siguientes años así como el ti bimodal la complejidad en la gestión de ti y es que la adopción de todas estas tendencias que hemos venido platicando de esta transformación digital tiene como principal objetivo estos tres puntos innovación de productos y servicios mejora de procesos de negocio y nuevos servicios a su oferta de mercado sin embargo si nosotros no sumamos a su estrategia digital y a la innovación de estos tres puntos aspectos como privacidad y seguridad vamos a tener serios problemas en un futuro no muy lejano y bueno ahora platiquemos de la solución y como Optimity les puede ayudar Optimity desarrolló esta solución llamada 3D Data Protection se preguntarán por qué 3D o por qué 3D porque en Optimity no vemos la privacidad la protección de datos personales como algo plano lo vemos como algo esférico con la finalidad de cubrir todos los ángulos y no quedarnos en un ambiente plano descubriendo algunos otros planos de las nuevas superficies de ataque Optimity tiene claro que la privacidad gira en torno a conocer tus datos hoy en día las organizaciones que están adoptando estos que tienen la obligación de cumplir con la ley federal de protección de datos personales o el gran reglamento europeo de datos personales se tienen que estar preguntando estas cinco preguntas ¿dónde están los datos que tengo? ¿a quién pertenecen los datos? ¿qué datos están en riesgo? ¿a dónde van los datos? ¿y cuándo puedo usar los datos personales? ¿a dónde van los datos? ahondemos un poco más acerca de esta pregunta es muy importante saber cuál es la trazabilidad de los datos personales dentro de la organización cuál es el mapeo de datos personales dentro del ciclo de vida de los datos personales desde su obtención uso acceso monitoreo procesamiento divulgación almacenamiento pasando por un periodo de bloqueo y su posterior supresión si nosotros logramos identificar todas estas fases vamos a poder implementar medidas de seguridad por cada una de ellas otro de los puntos importantes son estos tres que vemos el registro de procesamiento tenemos que comprender cuál es el uso de datos dentro de la organización cómo los estamos usando para qué los estamos usando y con ello tenemos que rastrear este tipo de flujos tema de derechos arco tema de derechos arco cuando desde el 2012 que la legislación en la materia en México entró en vigor se habló mucho al tema de acceso rectificación cancelación y oposición muchos colegas muchos foros se han hablado acerca de estos derechos constitucionales sin embargo hace algunas semanas platicando con algunos colegas de la industria con algunos chief privacy officers coincidíamos en algo que el derecho de acceso se ha trastornado de tal manera que muchas veces termina en una demanda ante la autoridad garante y con el simple objetivo de fastidiar a la organización y esto se logra fastidiar a la organización ¿por qué? porque no sabemos cómo atender este derecho de acceso es complejo si hoy en día recibimos en nuestra organización el derecho de acceso de algún cliente de algún colaborador realmente sabemos en dónde están todos los datos realmente sabemos cuál es la totalidad de los datos que tenemos y que recabamos bueno nosotros a través de nuestra solución les podemos ayudar a que ustedes puedan responder rápidamente la solicitud en términos de ley que respondan su solicitud con la certeza jurídica de que les estamos entregando todos los datos que tenemos acerca de titular que ejerció estos derechos constitucionales la vulneración de datos evidentemente como les comentaba hoy en día partamos de un estado tenemos que partir de un estado de conciencia que tarde o temprano vamos a ser parte de un compromiso vamos a ser parte de una vulneración es por eso que tenemos que identificar los datos afectados a quienes son los titulares afectados y emitir las recomendaciones necesarias para minimizar el riesgo respecto al impacto de estos titulares 3D Data Protection tiene como pilar fundamental tiene su pilar basado en estos cuatro grandes rubros la tecnología procesos personas y ámbito legal sin estos cuatro grandes rubros no vamos a poder hacer un mapeo de datos personales en toda la organización no vamos a poder mitigar riesgos y tampoco vamos a poder mitigar multas y evidentemente vamos no vamos a poder gestionar los incidentes de seguridad de la mejor manera por último les comparto los servicios que engloba la solución de 3D Data Protection de Optinity Network les comparto que nosotros podemos hacer un diagnóstico de datos personales en su organización veámoslo como una ida al doctor al especialista tenemos un malestar y el doctor nos va a diagnosticar y nos va a decir cuál es el mejor tratamiento para este análisis que nos está haciendo de igual forma tenemos la capacidad para poder hacer una auditoría de datos personales si ustedes ya tienen muchos esfuerzos y quieren tener una certeza jurídica por un ente tercero Optinity los puede apoyar en esto también tenemos un oficial de privacidad como servicio este oficial de privacidad como servicio les puede apoyar para responder de manera correcta de manera de términos de ley los derechos arco una duda queja o sugerencia respecto al tratamiento de datos personales los puede asesorar se vuelve un socio de negocio dentro de su organización sin lugar a dudas también tenemos que tener una estrategia de concientización en nuestra organización pero la estrategia de concientización no lo veamos como algo tradicional típicamente una concientización se venía realizando donde alguien del equipo va les platica que es un dato personal que es un aviso de privacidad hoy en día ya no es suficiente eso hoy en día ya nos tenemos que volver más activos es por eso que este servicio cuenta con una ingeniería social activa cuenta con un phishing un phishing un spear phishing a todos sus colaboradores ¿para qué? para que empecemos a minimizar el riesgo y no solamente eso sino podemos asignar un nivel de riesgo por cada colaborador y esto es importante y toma relevancia porque si la asistente por ejemplo del director de finanzas o la asistente del CEO no están conscientes de cómo identificar un phishing vamos a tener muy serios problemas porque tradicionalmente estas personas conocen mucha información confidencial conocen o tienen acceso a activos críticos de la organización es por eso que puede ser alguna de las partes que nosotros debemos enfocarnos en nuestra estrategia de concientización de datos personales hoy en día el tema de hacer manualmente un inventario de datos personales realizar una trazabilidad de datos personales se ha vuelto muy compleja se ha vuelto muy compleja porque como les comentaba tenemos recursos finitos y tenemos que eficientar tiempo dinero y esfuerzo a realizar este tipo de cumplimiento en Optimity tenemos una herramienta para automatizar los procesos de privacidad la trazabilidad de los datos personales y como consecuencia entregarnos un inventario de datos personales en tiempo real hoy en día el hacer el inventario de datos personales les pongo un ejemplo para que me entiendan si hoy empezamos 30 de octubre del 2019 hacer un inventario de datos personales vamos a estar acabando en marzo en abril del 2020 y el problema no es el tiempo el gran problema no es el tiempo el gran problema es que cuando terminemos de hacer este inventario vamos a estar desfasado porque la operación sigue y los datos personales están en constante movimiento están en constante cambio y vamos a estar desfasado por un gran tiempo y el riesgo de estar desfasado es muy alto es por eso que nosotros les podemos ayudar a automatizar este tipo de tareas finalmente nuestro servicio estrella un sistema de gestión de seguridad de datos personales este sistema de gestión incluye estas cuatro partes que les comento y está basado en un ciclo de PDCA planear hacer verificar y actuar ¿para qué? para que estemos en constante mejora para que estemos evaluando lo que estamos haciendo y estemos elevando el nivel de madurez de nuestra organización y con este mensaje yo me despido es inminente que el paradigma de seguridad actual debe cambiar y adaptarse a las necesidades que la transformación digital requiere por eso yo les pregunto ¿estamos realmente conscientes que debemos replantear nuestra estrategia de seguridad respecto del derecho fundamental que es la protección de datos personales o estamos viviendo con una falsa sensación de cumplimiento soy Carlos Argonado Calderón 3D Data Protection en Optimity Network y por favor si necesitan consultar más información consulten nuestra página web www.optimity.com.mx o nos pueden encontrar en las redes sociales como Optimity Network muchas gracias muchas gracias Carlos bueno a continuación seguiremos con preguntas y respuestas no duden si alguno quisiera levantar la mano en la sesión podemos habilitar el micrófono o de lo contrario podrían también escribirnos en el chat estamos aquí a sus órdenes dudas comentarios alguna opinión que quisieran tomar en cuenta por parte de nuestro especialista en datos personales si me escuchas Claudio Ramón pregunta si tenemos demo de la herramienta claro que si Ramón con mucho gusto si nos puedes mandar un mensaje por un chat privado directamente a nosotros con mucho gusto podemos agendar una demo para explicarte esta solución el usuario AR 10 162 pregunta la herramienta hace el mapeo e inventario automático solo de sistemas o como mapeo en contenedores físicos la respuesta es de manera natural la herramienta si lo hace solamente de sistemas sin embargo a través de nuestra consultoría especializada lo podemos incluir de los contenedores físicos ok veo que Gerardo levantó la mano está habilitado tu micrófono Gerardo si quieres si gustas ahí me escuchan cuál es tu pregunta si me escuchan ahí perfecto bueno no entiendo lo de la protección de datos yo trabajo en una empresa de software y donde nos encontramos muchos problemas siempre es en la protección de la propiedad intelectual ustedes tienen soluciones para detectar el uso ilegal o la conexión ilegal de softwares o cualquier infracción a propiedad intelectual también o nada más datos personales o datos del usuario Gerardo excelente pregunta y muy interesante Optimity Network es una consultora de ciberseguridad y protección de datos personales como tal no podemos no tenemos la capacidad para detectar el uso ilegal sin embargo si te podemos ayudar a proteger tus propiedad intelectual que tienes hoy en día ok bueno entonces después los los contacto para más detalles de esto claro que sí Gerardo muchas gracias me gustaría hacer énfasis que los que se llegaron a conectar más tarde no se preocupen esta sesión será enviada para que la tengan completa así mismo se les estará enviando el portafolio completo de Optimity entonces podremos seguir en contacto para poder enviar cualquier duda o comentario que tengan vamos a seguir a sus órdenes me comentan que Raúl Vega también levantó la mano y quisiera hacer una pregunta Raúl gracias Claudia solamente para corroborarte como nadie te contestábamos para comentar que en efecto la información recibida cumplió el cometido nos dejan esta inquietud de la conciencia sobre el manejo de los datos y seguramente que tenemos algo que analizar en lo que particularmente estamos haciendo para ver de qué manera podemos protegerlo mediante su soporte o el sistema integral que manejan muchas gracias ok muchas gracias Raúl bien tenemos a alguien más que quisiera compartir con nosotros alguna duda bueno pues damos por finalizada esta sesión y no olviden que nos pueden encontrar en optimity.com.mx con este servicio solución 3D Data Protection y les estaremos mandando más información acerca de este tema muchísimas gracias gracias Carlos muchas gracias a todos hasta luego buen día vamos a ver